Bueno, hoy en toda la provincia, desde la Mesa de Unidad Sindical y como parte de la CTA de los trabajadores, estamos en toda la provincia llevando acciones adelante en conjunto con los diferentes sindicatos, con la CGT, que tienen que ver con, bueno, justamente manifestar el rechazo al decreto, al recorte de las asignaciones familiares. Así que cuando nos enteramos que el Consejo Delegante estaba en una sesión especial, nos acercamos para ver cuál era la resolución del Consejo. Bueno, en realidad lo que vemos es que entendíamos que había sido convocada para un tema específico, que era el rechazo al decreto y que se le intentan poner algunas otras cuestiones en las que podemos estar de acuerdo, pero entendemos que quizás hay cierto oportunismo por lo que cambiemos. Lo más importante que a nosotros nos parece es que de aquí salga reflejado el rechazo a esta política, que es una medida más que vemos desde el Gobierno Nacional de Cambiemos, que afecta gravemente a los patagónicos y a nuestra provincia y que genera una pérdida de poder adquisitivo, está en el contexto de la inflación que no para y, bueno, de todas estas cuestiones. Nosotros lo que vemos es como estuvimos a fin del año pasado reclamando por el robo a los jubilados, que fue la reforma previsional. Vemos un gobierno que le roba a los jubilados, un gobierno que le saca a los niños, un gobierno que reprimió a los docentes, un gobierno que castiga a las economías regionales que en nuestra provincia han provocado, el cierre de fábricas, despidos, una situación muy compleja. Bueno, que nos empecemos a manifestar toda la comunidad y sobre todo el Consejo Liberante en rechazo a esto porque afecta gravemente la vida diaria, la vida del ciudadano, que cada vez se hace más difícil. La verdad que este gobierno le hace la vida cada día más difícil a los ciudadanos y sobre todo a los patagónicos. Bueno, por lo que veníamos planteando, que recién también lo planteaba Tomás, vemos esta picardía, como se les llama, o hablaban ellos también de la mezquinda política, esto de querer meter por ahí un tema que ya está siendo discutido por un montón de sectores y en una convocatoria donde no estaba planificado. Pero bueno, tiene que ver con estas cuestiones que cuando se disputan ciertos ámbitos de poder, digamos, también se utiliza para sacar algún rédito. Así que bueno, esperamos que salga una determinación positiva para los laburantes, que es donde nosotros siempre estamos parados, y bueno, que se defina como se debe definir, siempre priorizando a los ciudadanos de Esquel y a los trabajadores, por sobre todo otra cosa.